La vida y el triste final de Shirley Eton Mucho antes de que Bea Arthur, Estelle Getty y compañía aparecieran en los hogares con televisión de la década de 1980, Hollywood tenía, de hecho, su propia Golden Girl original, literalmente, en la forma de la impresionante actriz británica Shirley Eton. Aunque encontró el estrellato de culto definitivo en 1964, con su último momento dorado en cierta película de 007, Shirley difícilmente se consideró un éxito de la noche a la mañana. Durante casi una década había salido a animar una serie de películas dramáticas británicas de los años 50 y principios de los 60. Shirley se convirtió en una actriz muy solicitada a nivel internacional, pero a finales de la década, la belleza rubia de cejas oscuras se despidió intencionalmente de Hollywood y de su carrera como actriz, con un cariñoso y permanente adiós. Ella nunca miró atrás. Nacida en Edward, Middlesex, Inglaterra, el 12 de enero de 1937. Algunas referencias, de hecho, enumeran incorrectamente su año de nacimiento como 1936. Shirley Jean Eton comenzó en el escenario cuando era joven, debutando a los 12 años en Set to Partners de 1949, y le siguió el año siguiente con Let's Make an Opera, de Benjamin Britten. Su primer trabajo frente a la cámara fue en televisión, en 1951. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la guapa adolescente comenzara a mostrar un interés decorativo y fugaz por el cine. Bajo contrato con Alexander Korda, al principio de su carrera, encontró una ruptura alentadora con papeles menores en comedias como Doctor in the House, de 1954, o The Love Match, en 1955. Rápidamente ascendió al estado de coprotagonista en las películas Sailor Beware, de 1956, Three Men in a Boat, en 1956, The Naked Truth, en 1957, o Doctor at Large, en 1957, mientras aparecía frente a estrellas tan importantes como Peter Sellers o Dirk Bogarde, entre otros. Tras la muerte de Korda en 1956, Shirley se unió brevemente a la organización de rango. De vez en cuando disfrutaba interpretar a una villana atractiva en un drama, como en The Girl Hunters, en 1963, o cuando no interpretaba a hermosas mujeres, o atrapadas en alguna de las mejores farsas locas de Gran Bretaña, incluyendo la muy popular Carrie Anne. Formada también en ballet y voz, Shirley tuvo una gran oportunidad de cantar y bailar con la película Life is a Circus, en 1960, y logró adornar la BBC también en algunos de sus formatos musicales de la década de los 50. La carrera de Shirley alcanzó el estatus internacional, por supuesto, cuando interpretó a Jill Masterson, una de las bellezas vinculadas al archivillano titular Gerd Frobe, en la película de 1964, Goldfinger. Y como muchas chicas, Bond, antes y después, su personaje pagó caro sus furtivos remaches románticos con el magnético James Bond, esta vez de Sam Connery. La memorable escena de la muerte de Shirley en oro de 24 quilates, Bond la encontró pintada de pies a cabeza con pintura dorada y había muerto por asfixia en la piel, se convirtió en el atractivo de la película. La imagen estaba salpicada por todas partes, en carteles de películas, ruedas de prensa o campañas publicitarias. A pesar de la formidable atención que recibió la película en forma del personaje de Pussy Galore, de Honor Blackman, y la famosa interpretación de Shirley Basie de la canción principal, En las ondas, fueron las imágenes doradas, de Eton, las que se convirtieron en la imagen icónica no solo de la película, sino también de todo el fenómeno 007. En su estela, Hollywood llamó y Shirley inmediatamente ganó una serie de papeles protagonistas femeninos en melodramas, historias de crímenes, historias de guerra o aventuras difíciles. Agregando al fascinante escenario de Ivan Tors en películas como Ruino, de 1964, o la epopeya submarina a la vuelta al mundo bajo el mar en 1966, apareció junto a algunos de los protagonistas más talentosos y más guapos de Hollywood, incluyendo Harry Guardino o Robert Culp, del antes mencionado, Rino, en 1964, y con Hugh O'Brien en la clásica novela policiaca Ten Little Indians en 1965. Durante este tiempo tan productivo, sus coprotagonistas iban desde la leyenda de la comedia Bob Hope en Eight on the Lamb en 1967 hasta el icono del terror Christopher Lee en The Blood of Fu Manchu en 1968. La carrera cinematográfica de Shirley terminó con su participación como su muro. La ambiciosa líder de una sociedad de mujeres llamada Femina, tanto en The Million Eyes of Sumuru de 1967 como en The Shiven Manor del Sumuru en 1969. Muchas de sus películas siguen siendo interesantes para el público de hoy, ya que son un producto que refleja su época y algunas de ellas han alcanzado un estatus de culto. Después del retiro autoimpuesto de Shirley, ella, ante todo, se dedicó a su familia. Viuda del contratista de obras Colin Rowe, se casaron en 1957 y él murió en 1994. Tuvieron dos hijos, Granny Jason y es orgullosa abuela de cinco nietos. También desarrolló una habilidad especial para escribir y en 1999 publicó su autobiografía titulada Golden Girl. En 2006 comercializó un diario íntimo de poemas. En estos días la espectacular Shirley se pudo vislumbrar de vez en cuando en festivales de cine que la apreciaban mucho como celebridad de culto. También le gusta pintar y ha vuelto a los escenarios en los últimos años. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Shirley Eton. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!